Que como quieren que yo te quiera, si cuando me hiciste falta te fuiste de mi vera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, cuando me hiciste falta te fuiste de mi vera Soñé con tu querer y me olvidé que ya no me quería Y luego desperté y descubrí que no estás en la vida Lloré, lloré, lloré por tu querer, por no besar tus labios Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, cuando me hiciste falta te fuiste de mi vera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, cuando me hiciste falta te fuiste de mi vera Yo creo que ya te olvidé, yo creo que ya te olvidé, yo creo que en ti no he pensado Te llevo en mi pensamiento, te llevo aunque muy adentro Lloré, 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 lloré por no besar tus labios Te quiero vida mía y siempre te amaré Te quiero vida mía y siempre te amaré Te quiero vida mía y no pasa ni un día que no te tenga mis sueños Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, si cuando me hiciste falta te fuiste de mi vera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Que como quieren que yo te quiera, si tu me arroba y tu niña la vida espera Y como quiera que yo te quiera Cuando me hiciste falta de fecha de mi vela Y como quiera que yo te quiera Si tú me robas y tu camina entera Si yo ya no me tengo como primavera Si yo paso una noche de hojita me da Y me pida que te quiera Y como quiera que yo te quiera Si tú me robas y tu niña la vida entera Y como quiera que yo te quiera Si tú me robas y tu niña la vida entera Y como quiera que yo te quiera Si cuando me hiciste falta te fuiste de mi vela Y como quiera que yo te quiera Si tú me robas y tu niña la vida entera Y como quiera que yo te quiera Si tú me robas y tu niña la vida entera Y como quiera que yo te quiera Cuando me hiciste falta te fuiste de mi vela Gracias por ver el video.